Al cantar solo pienso en ti viejo pueblo polonés Al cantar siento revivir un lejano amanecer Contar su papo en guerra Contar su papo en guerra Contar ella en el sol Desde la puta cruz al sol Y me la cantó el niño mi mamá Un aire de Polonia popular Un polvo de siempre a luchar Hoy cuando volverá Cuando volverá Al final de la noche Para convertirlo en flor de amor Dulces macas de la canción Que recuerdan la niñez Suaves ritmos de la canción Que murmuran el ayer Llora el lacuna el niño Llora que llora Cuando el mar recano Y al final de la noche Y al final de la noche A mí me la cantó el niño mi mamá Un aire de Polonia Y al final de la noche Un polvo de siempre a luchar ¿Por qué no? ¡Cuándo volverá! ¡Cuándo volverá!